Q-Shift Corp Q-Shift Corp Q-Shift Corp Q-Shift Corp ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí de nuevo les saluda Q-Shift Corp Esta vez les traigo otro nuevo video, les quise hacer un video aparte del unboxing de los earpods, los nuevos audífonos que vienen con el iPhone 5 o el iPod Touch de quinta generación y bueno, quería hacerles el video del unboxing, aquí lo tengo preparado como ya saben y bueno, vamonos rápido es un pequeño videito del unboxing y bueno, ahí como podrán ver, ahí están los earpods están muy muy padres, en este caso yo le hice la caja está por detrás igual con el logo de Mac transparente con una pequeña tapita color blanco y bueno estos son los que vienen con el iPhone 5 ¿no? entonces ahí está lo que es el cable viene enredado a los lados de la de lo que es este la cajita y bueno como podrán darse cuenta este me costó un poco de trabajo porque este si lo tuve que hacer ahí bien rápido y lo agarré mientras filmaba, mientras filmaba con otra mano, los estaba sacando y me costó un poquito de trabajo y ahí está en su pantalla les estarán apareciendo en cuanto lo pueden encontrar los puros audífonos en la tienda de Mac ya saben que pongo yo esos precios y ya de ahí ese es lo que es el micrófono o el audícola para que puedan hablar o puedan dictarle a Siri o ETC de verdad estos audífonos tienen un sonido envolvente como podrán ver, ahí le hice el pequeño zoom ahí está para que se vea exactamente le hice un pequeño ahí está, véanlo y la bocina tiene dos bocinas bueno dos aberturas para que le haga el sonido envolvente es lo que hace esas dos pequeñas este orificios, dos pequeñas bocinitas y con una pequeña ranulita el último para que salga o circule el aire ¿no? dentro de las pequeñas bocinitas de lo que son los audífonos y bueno eso eso es todo, es un pequeño unboxing como les dije no fue muy importante pero ahí están los lo que son los nuevos de Mac, esos son los que vienen con el iPhone 5 y bueno eso es todo otra cosa aquí les dejo, ya hice el unboxing del iPhone 5 aquí está apareciendo en pantalla si le dan click pueden ir en la descripción del video y ahí está el video o si no en mi canal lo buscan el unboxing del iPhone 5 por favor manitas para arriba está muy bueno, veanlo chequenlo y bueno, también les dejé un link que les está apareciendo en la pantalla en este momento y que es para descargar y obtener dinero en este pueden meter este link nada más donde este en la página bueno en su dispositivo iphone, ipod o ipad lo ponen hasta arriba lo que es este el link que les estoy poniendo donde se van a safari y hasta arriba le ponen este link y ya siguen, instalan un plug que les voy a instalar y empiezan a descargar este aplicaciones y esto para comprar cosas en Amazon y bueno, no los entretengo más chavos muchas gracias por sus suscripciones ya casi vamos a llegar a los 200 búsquenos en Facebook, en Twitter, en Google Plus y bueno, nos estamos viendo por aquí en otro de los videos de YouTube Corp bye